precisamente se está reactivando los buses cortos de línea corta o los microbuses en el área de Misco. El periodista Alfredo Mendoza se encuentra en el punto, en el lugar, para darnos a conocer cómo va todo este proceso. Adelante, Alfredo. Así es, amigo televidente, gracias y muy buenos días, compañeros en el estudio. En efecto, tenemos información importante y es que me he trasladado para la calzada San Juan a pocos metros de, pues, el conocido Tecolote, en donde se ubican, pues, algunos microbuses ya que transportan y trasladan a las personas hacia el sector de Minerva. Esta es una de las primeras rutas cortas que se ha autorizado ya por parte de la Dirección General de Tránsito y también la Municipalidad de Misco. Estos microbuses cuentan con todas las medidas de seguridad sanitaria para que las personas puedan hacer uso de los mismos y así poder trasladarse de una manera, pues, más segura y económica. A mi lado, pues, se encuentra el conductor de este microbús que nos va a estar comentando, pues, sobre las nuevas modalidades, también, pues, estos mecanismos de protección que nos sirven a todos. Buenos días, señor piloto, para que nos pueda comentar respecto a, pues, esta autorización. Hoy ya empiezan a 100% a trabajar ustedes y, pues, ¿cuáles son las novedades, verdad, que se tiene con el transporte? Pues, muchos días, buenos días, aunque todos ahí, pues, sí, bendito sea Dios, ya, este, hoy empezamos con todos los microbúsitos aquí del cruce de Minervas hacia aquí al Tecolote. Entonces, y, pues, ahí como ustedes miran, este, estamos con todo el protocolo de que nos ha pedido, así que los de Mixtla y más que el Ministerio de Salud pueden ver ahí de que todo está bien, ¿verdad? Entonces, ahí sí que esperamos a la clientela que siempre hemos tenido y les agradecemos ahí también, le agradecemos al señor Neto Brand por nuestro, dejarnos trabajar aquí, ¿verdad? Muy bien, en la capacidad de ese microbús, ¿en cuánto ha quedado? Tenemos entendido que se redujo al 50%, es decir, ustedes pueden transportar de 7 a 8 pasajeros máximo. Sí, 7 pasajeros ahorita, así como, por ejemplo, las que son Chama son 7, ahora los que son Mitsubishi son 8 pasajeros. Muy bien, en un inicio, pues, meses pasados, conocíamos que la tarifa de este tipo de transporte de microbuses era de 3 quetzales, sin embargo, por la situación ha incrementado, ¿en cuánto ha quedado la tarifa ahora? Ahorita la tarifa quedó en 4 quetzales, ¿verdad? Porque antes estábamos corrando 3 quetzales, ahora es de 4 quetzales. Muy bien, algo que nos llama también la atención es que ustedes hacen la recomendación a que no, pues, se trasladen niños y personas mayores, únicamente a la población que necesita trabajar y salir a las calles. Así es, y en eso hemos estado tratando de tener ese control, de evitar más que todo los niños y personas ancianas, ¿verdad? Que más que todo solo gente adulta, que trabajadores más que todo, ¿verdad? Muy bien, lo veo aquí con termómetro en mano incluso, pues, bien, pues, ya equipado con este, pues, tipo de protocolos que se están aplicando ahora también, pues, vamos a caminar por acá, con permiso, el alcohol en gel también, y sobre todo, pues, esta señalización que se hace en los asientos para evitar que las personas, pues, usen este tipo de sentaderos y así mantener el distanciamiento social, que es muy importante. También estos rótulos, pues, al ingreso en la puerta, colocados en donde indican que si uno, pues, está enfermo o presenta síntomas de gripe, no ingresarla, el símbolo, pues, lo refleja, al igual que el uso obligatorio de la mascarilla que se encuentra acá en este lugar, y podemos observar también el plástico que divide la cabina del conductor con los pasajeros. Esto es parte, pues, de lo que tenemos que informar, sobre todo, también, el riesgo que existe por parte de algunos pilotos, sin embargo, ellos están cumpliendo con todos los protocolos de seguridad sanitaria para poder, pues, agenciarse también algunos ingresos necesarios para el sustento del hogar, y también para colaborar con el servicio de transporte dentro del municipio de Miss, con este caso desde el sector conocido como el Tecolote, acá en la Calzada San Juan, hacia el sector de Minervas. Es la información que tengo de momento junto a mi compañero Henry Ávila, yo regreso con ustedes a Estudios Centrales.